Para mí ha sido una grata sorpresa asistir a la Asamblea, veo que es una institución, una asociación, una sociedad nacional con una gran unidad. Fue sorpresivo para mí escuchar y ver los resultados de la gestión de don Javier, todo lo que se logró, los grandes trabajos que se realizaron, emotivos por cierto, con una presentación exclusiva para aquellos que queremos conocer a fondo esta gran sociedad nacional, que es la Cruz Roja Española, de la cual hemos aprendido y hemos tratado siempre de implementar incluso en México programas que han sido muy exitosos en este país. ¿Qué es la Cruz Roja Mexicana? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nuevos programas que vengan a apoyar esos sistemas ya existentes, mayor capacitación, subir el nivel de la atención prehospitalaria que damos tan importante. Como somos la única opción de atención prehospitalaria en el país, eso nos compromete mucho. Ahí la Cruz Roja sí ha permanecido, no como se han transformado otras sociedades a dar otro tipo de servicios. Estamos muy especializados en ello y en los desastres naturales. Juan María del Mar, Pajeo, espero yo, ya como nuevo presidente de la Cruz Roja Mexicana, tener una relación cercana, amistosa, productiva, como lo tuvieron nuestros antecesores. Claro que tengo mucho interés en intercambiar ideas con ella, platicar y ver cómo la Cruz Roja Mexicana y la Cruz Roja Española siguen teniendo un camino conjunto, un camino de unidad, un camino de explorar el mejor futuro para ambas sociedades nacionales.